Bueno, en esta parte vamos a ver con más profundidad lo que es el coeficiente de absorción. Este es un coeficiente que es muy utilizado, el cual pueden encontrar representado con la letra A o con la letra alfa, dependiendo de la bibliografía. El coeficiente de absorción sonora refiere a la relación entre la energía acústica absorbida por un material y la energía acústica incidente sobre dicho material por una unidad de superficie. O sea, que lo que me dice es que frente a la energía incidente sobre un material, ¿qué porcentaje de esa energía es absorbida por el mismo? Después dice, cada material utilizado en la construcción tiene su correspondiente coeficiente de absorción sonora determinado mediante la norma ISO 354. Esta norma ISO lo que habla es de cómo se realiza el ensayo en el laboratorio para determinar el coeficiente de absorción de un material. Sepan que para esto lo que se usan son las cámaras reverberantes que ya vimos y comentamos algunas clases atrás. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que lo que se expresa en este coeficiente es la cantidad de energía o el porcentaje de energía que absorbe el material del total de energía incidente y está expresado por metro cuadrado de material. Este coeficiente de absorción depende de varios factores. Primero, de la naturaleza del material, porque hay materiales más absorbentes que otros. Otro de los factores es la frecuencia de la onda incidente. El comportamiento de un material varía dependiendo de la frecuencia, o sea, que no va a ser igual para una frecuencia, por ejemplo, de 250 Hz que para una de 1000. Otro y el último de los factores es el ángulo con el que la onda incide sobre la superficie. Esto lo que quiere decir es que el máximo de absorción de un material se va a dar cuando la onda incide perpendicularmente al material. Esto es algo que se maneja a nivel teórico conceptual, porque como el coeficiente de absorción se obtiene de ensayos hechos en laboratorio, lo que se hace ahí es buscar una incidencia al azar. O sea, que las ondas sonoras que llegan al material que se ensayó, llegaron desde todas las direcciones del espacio. Se puede entender entonces que los valores que se dan en las tablas es para cualquier ángulo de incidencia. Ya que el coeficiente de absorción varía con la frecuencia, se suelen dar los mismos a las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Y acá en esta diapositiva lo que tienen es un ejemplo de lo que van a encontrar en las tablas. Donde están los valores para 125, 250, hasta 4000 Hz. Y por último lo que ven es el valor de NRC, que es un valor global, que lo vamos a explicar más adelante. Lo que nos interesa ver acá es cómo todos estos materiales tienden a ser poco absorbentes, y que su absorción no es igual para los que analizamos en frecuencia a frecuencia. Así que, frecuencia a frecuencia, los valores de absorción van a ser diferentes, seguramente. Con esto entonces cerramos este video, y vamos a continuar en el siguiente con los criterios de clasificación, o las familias, de los materiales según su absorción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!